me muero Moviendo las hombros Con tu cuerpo, girando, girando Con tu cuerpo es un gomito, me va a venir algo Veniendo Solo tengo una polemítica Y vamos a una parítica ¡Vamos! ¡Arriba! Ella esenecia y esítico Ella es y es de vencedo Ella esenecia y es sitio La una Sa, sa! Momento el gomito Sa, sa, sa! Momento el gomito Mi taxiclóniento ¡Otra vez! Sa, sa, sa Momento el gomito Sa, sa, sa La vuelta todo, la vuelta Y vuelve, vuelve, mi cura Otra vez, vuelve, vuelve La vuelta, gira, gira Gira tu cuerpo, como si fuera una cura Otra vez Y gira, gira, gira tu cuerpo, como si fuera una cura No se imaginan que estamos todos envueltos en una aventura ¡Están cambiando todo! ¡Aquí va a ser! ¡Vamos! ¡Vamos a ser! ¡Listo! ¡Vamos! No te suelto, este oeste, tenemos una pista No te suelto, este oeste, el cuerpo debe poder No te suelto, este oeste, hazlo así como yo ¡Listo! ¡Listo!